Tu la piedras, tu la corra, tu te ves, vuela Sores, sores Una libra de cadera, no es cadera Dos libras de cadera, no es cadera Tres libras de cadera, no es cadera Tu la piedras, tu la corra, tu te ves, vuela Te dijo corazón, tu te ves, vuela Te dijo guía, buena, tu te ves, vuela Quien te dijo, buena, tu te ves, vuela Quien te dijo, buena, tu te ves, vuela Parece una botella de coca Todos los hombres y mujer golpe Te ven en la calle, te tiro, vuela Tú les contestas, no les toque, vuela Vamos a olvidar a la más, vuela Alza la mano para que te vea Date la vuelta si te ves, vuela Se llama macita como lo mele Mele, 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 te ves, vuela Tengo corazón que te ves, vuela Te dijo guía, buena, tu te ves, vuela Sabude, sabude Te dice guía, buena, tu te ves, vuela Te dice guía, buena, tu te ves, vuela Te pones a salir y te ves, vuela Vas para la playa y te ves, vuela Pones de guía y te ves, vuela Paras el plástico porque te ves, vuela Hombres se matan porque te ves, vuela Una libra de cadera, no es cadera Dos libras de cadera, no es cadera Tú la tienes, toda pura, eso te ves, vuela Te digo corazón que tú te ves, vuela Te digo guía, porque tú te ves, vuela Bien, bien, buena, tú te ves, vuela Bien, bien, buena, tú te ves, vuela Sabude, sabude Una libra de cadera, no es cadera Dos libras de cadera, no es cadera Tres libras de cadera, no es cadera Tú la tienes, toda pura, eso te ves, vuela Te digo corazón que tú te ves, vuela Te digo guía, porque tú te ves, vuela Bien, bien, buena, tú te ves, vuela Bien, bien, buena, tú te ves, vuela Bien, bien, buena Bien, bien, buena, tú te ves, vuela ¡Bravo! ¡Bravo!